Con respecto al tema del frío, obviamente estamos medianamente acostumbrados a Carmel Arwe desde la Dirección General de Escuelas, se les ha enviado un fondo de calefacción a todas las escuelas para lo que es los arreglos y mantención de los calefactores o en algunos casos tenemos escuelas que tienen calderas que también han recibido un fondo de calefacción. Hasta el momento, obviamente, algunas escuelas han estado haciendo alguna pequeña reparación pero en lo general ha sido estos días de mucho frío o lo que nos espera dentro de todo ha sido con normalidad, no hemos tenido ni que suspender clases por la falta de calefacción no solamente acá en la ciudad sino también en las escuelas albergues que tenemos casi todas las escuelas primarias albergadas como así también algunas secundarias esas escuelas se manejan con el gas Zeppelin y bueno, ellos realizan la recarga del gas al pedido a los 45% entonces cuando ellos ven que el 45% les está quedando a los Zeppelin obviamente hacen el pedido por sistema y después lo que es YPF llega a realizar la recarga de los Zeppelin en cuanto acá, en la ciudad también se están realizando las escuelas con ese fondo están realizando todos los arreglos correspondientes para el buen funcionamiento de los calefactores no nos olvidemos que el año pasado se hizo un gran, gran trabajo en conjunto con Ecogas donde se trabajó en lo que era la hermeticidad, donde se hicieron algunos cambios en cuanto a cañerías y demás así que este año lo que se está trabajando más que nada es la mantención y en los arreglos de algunas pequeñas cosas de los calefactores bueno, a veces llegan muchos mensajes de los papás si se van a suspender las clases porque está nevando o corre viento fuerte del oeste pero esa determinación no la toma su oficina sino que desde la provincia en realidad es un trabajo en red, es un trabajo en conjunto ellos escuchan cuando obviamente nosotros, tanto en este momento, ahora está trabajando Damián Contreras con el cual estoy trabajando en forma conjunta realizamos el informe porque obviamente yo no tengo el informe del Servicio Meteorológico Nacional se hace el informe a Mendoza y desde mi parte me comunico con las autoridades de Dirección General de Escuelas donde uno les va informando de que bueno, que la intensidad del viento está fuerte los que nos sugieren por precaución la suspensión de actividades escolares presenciales siempre es defensa civil, entonces nosotros tenemos que tener el aval de defensa civil para llegar a la suspensión ya sea por la intensa nevada como pasó el lunes o como los fuertes vientos como ha pasado obviamente son pronósticos, a veces el pronóstico puede fallar como nos ha pasado que hemos hecho a veces alguna suspensión para el vespertino o para el turno tarde o nocturno y no hemos tenido ráfagas muy fuertes pero bueno, esto es un trabajo en red, es en conjunto siempre tratamos de pensar en la seguridad de los niños, de los docentes, los celadores que se dirigen a la escuela, sobre todo acá en Malargo porque tenemos escuelas que son alejadas también pero siempre es un trabajo en red tenemos que tener el aval en cierta forma de defensa civil que son ellos los que en realidad tienen la información puntual de cómo va a seguir el tema del clima bastante acertada la decisión de el lunes en la madrugada a las 6 de la mañana ya estaba el comunicado tal cual, porque nosotros en lo personal el domingo a la noche yo personalmente tomé unas fotos andaba en el centro a las 10 de la noche entonces tomé unas fotos y bueno, fueron enviadas nos comunicamos con Damián Contreras que él también elevó a defensa civil de la provincia mandamos las fotos porque puede suceder de que se pare de nevar y solamente sea al otro día una pequeña escarcha como puede suceder, como sucedió ahora que nevó toda la noche y al otro día salvaguardando la seguridad de los docentes, celadores los niños fundamentalmente bueno, se tomó la decisión de la suspensión presencial y no nos olvidemos que las suspensiones siempre se hacen por turno no podemos tomar una decisión a lo mejor de decir bueno, a las 9 de la mañana ya se decide que a la noche no va a haber clases porque en realidad, como bien decimos, son pronósticos el clima puede cambiar salir el sol y a las 4 de la tarde encontrarnos con que no queda nada de nieve entonces siempre las suspensiones son por turnos y bueno, siempre tratamos de, obviamente, tomar decisiones atinadas en función de lo que vamos la gente de Mendoza me llama, me consulta y obviamente lo que nos va diciendo Defensa Civil es lo que nosotros también respetamos que son las sugerencias que ellos nos dan